¿Dónde pongo la sombrilla? ¿Aquí o aquí? ¿Dónde te la pongo? ¿Aquí o aquí? ¿Dónde te la pongo? ¿Aquí o aquí? ¿Dónde te la pongo? ¿Eso siete? Traigo a mi padre, mi madre, mi suegra, mi suegro, mi vida, mi tío, mis cuatro puñados, amor, de sobrino, cuarenta vecinos, mi primo, mi niño, el amor. Y no sé por qué motivo, siempre soy el cara a ott, que llena flotador. Para, 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 para. A ver si aprende a nadar. Ya está puesta la sombrilla, ya tiene amor flotador Ya abierto la mesa, ya abierto la silla Y ahora brotó Simón ¿Qué me dice? Saca a los niños del agua que vamos a comer Ay, la comida me tiene aburrida Eso sí, mi Ramón me come de todo Ya verás cuando salga del agua el niño me dice ¡Omán! ¿Qué has traído de comer? He traído tortillas, pimientos asados, papita niña Ya va a llevar y me dice Y me dice el niño ¡Vale, Omar! ¿Y pa' ustedes qué? ¡Ramoncito! Vengo acá que te ponga crema Te aviso la tele que cae el sol Te ayuda a la idea Y le puso crema Mucha, mucha crema Se la puso a saco Y ahora con tanta crema En vez de un niño tengo un chamaco Sabe por qué tienen las marías bañado de colorío de barriga para abajo Que si sabe por qué tienen las marías bañado de colorío de barriga para abajo Se levantan de la silla después de cuatro horas Andando de puntillas de la arena hasta caliente Se meten en la orilla Con el agua hasta la cintura Y allí echa Y después de alargar o fresco Ella dice Yo no iba afuera Y se va a cortar el cuerpo Pero mira como es bebe loco Y va a haber peorito Que cuando salgo del agua Ya voy es cosito Escalvado Estoy escalvado Escalvado Lo muerto al bañador Desde un castillo hasta el otro Vengo por toda la orilla Y le pregunto a un colega Y yo cuál es mi sombrilla Tú has visto la sombrilla de tu campo Por la que roa que está al lado Y otra que recoca cola Y enfrente hay una chunga de mirinda Que le faltan tres varillas Junto a la de pesicola Delante a parañada Y no me falta Tu no verla de nada Nada en la ola de limón ¿Qué? ¿No? Por lo mire que no está en ese montón Gracioso Detrás de una becaña y dos de frío Y la sombrilla de mi amigo Que es pretada que no es suya Dos verdes, la de frita y la de carne Y una señora que abre Un azul con mucha bulla Y la ve Por delante está la tuya Hay un pecado Te canto en los bloques El bebé Y no ve a la hurta que el tío cogió La levanta despacio Le quita los anzuelos La mete en la canasta Y así le canto Al horno Tu va de cabeza al horno Con mucha papa en lo alto Manolo Abajaba que mira Manolo Manolo Lléname por hielo Manolo Manolo Acerca a los niños con la toalla Manolo Arme una duralla Manolo Manolo Llévate a los niños Pa' maricar Manolo Comprale panada Manolo Manolo Venga a tarra por roja Por la pirina Manolo Traga un cafelito Manolo Manolo Pa' mi madre solo Manolo Manolo Con sacarina Manolo 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 Y pa' Como dicen La madre de mi mujer Hay que de este mano Contra menos hace Menos quiere hacer A mi mi suegra me quiere gobernar Y yo la dejo, la dejo la corriente A ver si con un poquito de suerte Desaparece en el puente canal Todavía me queda un ratito más Este año no voy pa' la viña Porque de la viña si quieres salir El tiempo se ha terminado Se acaba el verano de mi Ocurrir Me quedo sin esta playa La playa queda sin mí Me voy tras la caballa Todo tiene que morir Todo tiene que morir Tengo algo más que mi tierno Pues me llevo puerto Caricia de sol Sabí que he pegado a mi cuerpo Que salga aquí sobra por este rincón La sombra me rumba al teario Un solo beso frecón Un baño lo canalizo Que mi infancia se llevó Haré un caminito de huella Marcando tu arena para regresar Que sea mi firme promesa Que quiero en tus piedras volver a progresar Que si me caigo de nuevo Por ti me levanto yo Que siempre he sido un guerrero Siempre fui tu grande Que si me caigo de nuevo Por ti me levanto yo Que siempre he sido un guerrero Siempre fui tu ¡Gay! ¡Va a irushow, vay! ¡Va a irveliendo! ¡Va a ir внимando! ¡Va a ir guardando los mitos! ¡Va a ir moviendo seguiditos! Baja,espace para presentar este pedazo de brujo ¡Va a pensar con la Junta Obrano! ¡Rubente Capi! ¡El satenteni! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias, gracias!